Hola, esto es BBC Mundo Freak, el ranking de los videos más insólitos de la semana. Empezamos con un fanático de los robots con mucho tiempo libre. ¿Recuerdan a Mazinger, Afrodita, los Transformers y otros tantos robots animados infantiles? Pues un inventor japonés también se acuerda y tanto que decidió llevarlos a la vida. Kogoro Kurata se inspiró en sus héroes de la infancia para idear este robot de 4 toneladas y 4 metros de alto. Se controla desde su interior y puede alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora. Mejor no ponerse en su camino. Y de un robot gigante a una carrera en el fin del mundo. Estos sufridos atletas se han ido a un lugar poco usual para practicar una maratón, la Antártida. Con tan solo 15 grados bajo cero y un sol espléndido, irse hasta el fin del mundo a practicar deporte no parece tan mala idea. Yoga masivo y a la mexicana en el puesto número 3. Dicen que hacer yoga es una buena manera de relajarse. ¿Funcionará también si se practica junto a miles de personas? En concreto fueron unas 15.000 las que se juntaron en una plaza de Ciudad de México para practicar este arte milenario. En una ciudad de más de 30 millones de habitantes, hacer yoga con solo 15.000 puede ser una manera de encontrar la paz. O de al menos intentarlo. Dicen que Santa Claus entra en las casas deslizándose por las chimeneas, pero algunos usan otros métodos y llegan mojados. Este papá Noel japonés sorprendió a los visitantes de este acuario, que se encontraron con un San Nicolás pasado por agua. Pero las rayas, tiburones y los más de 15.000 animales acuáticos que habitan en este complejo no mostraron mucho interés en la visita. Y en el puesto número 1, unos bíceps fuera de serie. Ir al gimnasio no es para cualquiera. Requiere mucha voluntad y sobre todo constancia. Y esto parece ser lo que le sobra a este joven estadounidense, que de tanto ir, tiene unos bíceps dignos de Superman. Con casi 79 centímetros de músculo, este culturista ha establecido un nuevo récord Guinness. Y sus originales amigos le llaman Popeye. Aunque probablemente tuvo que comer algo más que espinaca para conseguir tal musculatura. Y así termina esta edición de BBC Mundo Freak. Recuerden que pueden ver más videos en bbcmundo.com. ¡Chao!